La guapa Ale te presenta esta Chevrolet Captiva modelo 2014 en color rojo tinto. Esta unidad cuenta con motor de 6 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM y FM, aire acondicionado, quemacocos, bolsas de aire y rines de aluminio. Lo mejor de todo es el precio. Tú te la puedes llevar por solamente $229,000. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100, Colonia La República, el Monterrey, Nuevo León. O bien, realiza una llamada a nuestra agencia. El teléfono es 8155 7721. Agenda ya tu prueba de manejo. ¿Qué esperas?